Tengo calderón mujer, el perro infierno, te voy a querer el más caracachimbo, el feo de la puta linda, lo que no tengo de lindo lo tengo en pinga. Me dijo que no quedaba na' papá, papá, papá. Esto es, esto es, esto es, elegante, elegante, display. Señoras y señores, hagan reverencia, está mezclando, está mezclando, con mucha elegancia, con DJ, DJ, Gaciel, Gaciel. El que tiene a los guasones nerviosos, músicos, con cuellaqueo que me es loqui, este caballo no corre con yo, que baila los hielos, esto es cosa buena, pero no me hable con la boca llena. Anormales, llegaron los generales, por más que estás dejando y no te sales, yo lo que traigo es la saranana, el campumbo si no empasagana, pa' que vacile mi carchanchanana, con los distintos los otros mamas, pa' todas las choris en los tuyos, pa' los maleantes en las prisiones. Mentele sazón, batería, reggaeton, que los demás los pone carterón. Dice, mentele sazón, batería, reggaeton, que los demás los pone carterón. Mami, tú sabes que yo soy el más caracachimba, el feo de las nenas lindas. Oye, mentele sazón, batería, reggaeton, que los demás los pone carterón. Ese lechón, quiere coger ponga, con el hijo de puta en el micrófono. Juntate quieto, corabina, pampillao, no te duermas de ese lado, mamao. En el mismo sándomeo yo te falto, la que sé porque yo soy el que reparto. El bacalao, a mí me gusta afeitao, sigue triste y a par de veces me ahogao. Ten cuidado, este negro está probao, desde que salí no he parao. Se han emandao, los han aguchao, y una con hamburgues le han tirao. Andan guiñao, pero no han hecho un mandao. Tocan de bravo y son dos cagao, usando un guiao. Tiene a vallarteao, de Puerto Rico pa' to' los laos. En ese razón, bateriere gestón. En ese razón bateriere gestón, en los demás los pone carterón. En ese razón bateriere gestón, en los demás los pone carterón, el saboyoto, El agua machoso El que tiene a los cuatones nerviosos Huachigoki, mapayaqueo que no es loki Este caballo no corre con yo Que baila los hielos Fue cosa buena Pero no me hable con la boca llena Adormale, llegaron los generales Por más que te dejas aquí no te sale Yo lo que traigo es la saranana El tapumbo si no empata ganas Que vacile mi carchanchan Con los distintos los otros mamas No podíamos dejar este sistema En manos de cualquiera En, 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 en sesión El DJ oficial de Uvata DJ, DJ Yaciel Yaciel Tiene la caldera como quiera Hoy el mejor es la armidera El avallar que los tiene botando sangre Que tú quieres que yo haga Que ellos se lamben Así son las cosas Lírica malamañosa Meligosa Y super maliciosa De la guamasa Libra lo diosa Que aquí nadie sabe lo que pavo Se pegó, se pegó Le gustó, le gustó Dime qué culpa tengo yo No, no Déjame tranquilo que no se me vaya el lilo. Tú eres manilo, manilo. Dale pipa abajo que es la última la paga el que no venía a mencionarte. Dos míos es punto y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante. Dos míos es punto y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante. Dos míos es punto y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante. Dos míos es punto y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante. En los doce, a bayardeando, pa' que la casa goce. Tengo cartero pa' que me doce, con mi pique, con mozambique, jeje. Te protegido pa' que me critique, yo soy leal a lo que siento mío. Por eso ando el panecido a pan bichao, que me bailen bien pillao guayao, en la bayarde mentao. Haciéndolo a mi manera, rompiendo con los esquemas, metiéndole pliqui pa' la nena, mis enemigos dan pena, jaja. Ahora están grabando bopi plena, esa es buena. Bañate con azucena, a la orilla del río, estoy oyendo de esta maicena. Pa' que logres enterarte de un mapa, tengo que darle. Elegal, Elegal, Display. Elegal, Display. Elegal, Display. Oye, en la bayarde, hasta el Gocardi con D.J.O. Divertiendo de cabrón. Tengo paro tele pa' que se lo goce. Tengo carnerón pa' que retoce. Vuelo a nuevo, me siento a ti en la mía. Ya ando bien perfumado y la paca, por si no fijan su pincello. Vienen, se desplazan, que se acaba el mundo y no vine pa' perder. Apaguen los celulares, le porten si a su hogar. Y si que si que vamos a hacer maldades, muevan su cuerpo. Cuando yo le estire mi tuntum, en la cintura traigo mi tuntum. Mami, yo quiero agarrarte por el pelo. Mientras te tiro mi lenguaje a un celo. Yo soy el masque, tú quisieras que tu cuerpo aplaste. Con esta bambúa siempre hago desastre. Que no te me desguille, que tu sabes que yo hago que brillo. Soy el number cuando andas mas monstruos que los de thriller. Esto es para ustedes pa' que se lo gocen. Pa' que se lo gocen, pa' que se lo rocen. Oye, esto es para ustedes pa' que se lo gocen. Pa' que se lo gocen, pa' que se lo rocen. Mamo' morena, culipante, sabatea, cachea. Pero que también pichea, la corfea. Esa si no fantasmea. Oye, mi canción es como frontea. No importa donde me vea, la tuya es la que me llena. Tengo alegría pa' mi cuerpo y no me huelen ni las azucenas. Es el negro yigui. El enemy de los guatribi. El que nunca tira trili. Sandunga pa' la leguiza. Volte aquí pa' ti. Mami. Hoy chata de ajonjolí. Dale pa' la esquina. Pa' ponertele la china. Oye, si las más putas son las más finas. Díganos que digan. Vamos a gozarnos la vida. Tampoco a los locos. Protéjeteme la mina, mija. No te me cohibas y exijas. A menos que tú quieras hacer tu palija. Eso no es un juego. Si yo le eres te veo luego. Coge consejo de tego. Pa' que llegue a viejo. Si te vago y no me laves. Y te sale premio. Ternabello está puchao. Eso sí es favo. A última hora. Gózate loco. La ropa puesta. Trabajo cuesta. Nadie piensa cuando va de yesca. Voy para ustedes. Pa' que se lo gocen. 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 Oye. Voy para ustedes. Pa' que se lo gocen. 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 Si me tiro una guiñada, se va conmigo pa' Puerto Rico, man. Ya se me llevante hoy con paja en el alma. El día tú pa' bailarcarla bajo una palma con calma. Profitar como la zampa, brazilera. Bajo tu falto, un tanto enseñando un arca. Sin preocupaciones, sin trauja. Acabamos que el amor en la fauna es sin ventre. Que nadie nos moleste sin desespero. Los carguitas, mami, sin verte. Tengo buenas vibraciones, tú coges las condiciones. Yo me encargo que tuviera tu aplicaciones. ¿Qué te gusta? ¿Qué mala? ¿Tú dónde? Quiero darte mucho placer, de muchas direcciones. Vamos a hacer las cosas como nunca. Déjate llevar, no me hagas preguntas. Algo que llama que va. Un par de semanas viajamos mañana hacia República Dominicana. Esta linda tiene, chiquititos los ojitos. Oye, si me tiro una guiñada, se va conmigo pa' Puerto Rico, man. Me baja, como quieras, saco en casa. Pa' que uno se jode, pa' que uno trabaja. Tú y yo, yo mando a rompárselo. Y la dedo se va con más abuelo, haciendo de to' Y la jodla canabellillas que estuve. Te va a sorprender con lo que yo sea. Jaramoladito con mi pollito. De mami, dentro de chuler y besito. Y viadito a tu ladito, ay, bendito. Vamos a turistas de Puerto Rico. Chateando, repartiendo cariñitos. Pasodito, aprovecha que yo te invito. Saludando a mi tierra, hermano, a los provincianos. El Santo Domingo y el Portacán. Vamos a hacer las cosas como nunca. Déjate llevar, no me hagas preguntas. Alante, llama, que pa' por el cuarto de semana. No viajamos mañana hacia República Dominicana. Oye, si yo tuviera un palacio. Allí tú serías la reina. Porque tú me tienes loco, mija. Con esos ojitos lindos. Ya que yo me levante hoy, compájate el alma. El día está pa' bella tía, lo bajo una palma. Con calma. Tropical como la sopa brasileira. A bajo tu falda, un tal de señalos largas. Sin preocupaciones, sin traumas. Hagamos el amor en la fauna silvestre. Que nadie nos molesta sin desespero. Con calvita, mami, sin felices. Solo buenas vibraciones. Tú coges las posiciones. Yo me encargo si surgieran tus indicaciones. Que te gusta, te malas te pones. Quiero darte mucho placer en muchas direcciones. Yo te voy a hacer las cosas como nunca. Déjate llevar, no me hagas preguntas. Alante, llámate, pa' por el cuarto de semana. Viajamos mañana hacia República Dominicana. Que te grita linda, tiene chiquitito los ojitos. Que te pido una guiñada que va conmigo pa' mucho rico. Oye, si yo tuviera un palacio, allí tú serías la reina. Porque tú me tienes loco, mija, con estos ojitos litos. Oye, este es la vallar del negro. Desde, 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 desde tu cupita estado del damaguro. Elegance. Display. Fuereудasernos. Fuerehuasa guasa guasa. Fuerehuasa guasa. Que no le gusta el caldo se le dan un par de tazas. Fuerehuasa guasa 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 guasa. эse lo va echando a tu vida lo que yo logré en dos meses. Fuerehuasa guasa 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 guasa. Fuerehuasa guasa guasa guasa. Fuerehuasa guasa 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 guasa. Este no va ir a abrir sacándote a patas de tu casa. Ni tú, ni tu mafia, boba, ni tu oreja, ni pistola Un brinque chaco pa' explotarte la mambiola Chaco, este te apoye, tu ayoya Que todos los negros no están sasoyas No te dejan boya, que te está sacando a boya Y chata del frente que llegó y te arrolla Dicho de boricua, espirica, criolla Muerte a chota, muerte pa' que viola Muerte pa' que envidia, porque eso no es la consola Me muevo el palo, tú sigues pa' llora Corre por conmigo, no sueltes la soda Pa' que salgas de la cola y llora Tan gente, roca lo que mata gente Dame frente, pero si tuvieras mente Pensaría, por lo menos te vas a tragar sonriente Vete sano, se inteligente Vete guasa guasa, guasa guasa Vete guasa guasa, vuelve masa ¿Quién prevalece? Te di lo que se merece, tú no has entrado a tu vida Lo que yo logré en dos meses Mi flota queda grande, me trata en cuante Desde la Vallarta no le da ni amplio Están soñando conmigo, mamando conmigo Contrando mi estilo, descontrando todo lo que yo digo No tengo tiempo pa' perder con malangota Que a la hora de la verdad salen a cajota Se les nota en la encoltura por la costura Que cualquier cosa que pase llaman a la jefa cura Procura, que no haya una futura Otra cual suya y le exploto la soldadura Las barritas luchotas dicen las patrullas Barulla y puya, este es que el delito se cabulla Este es el mollero que llegó, cocotero Camporilero, más caballote que romero Hablando claro, este es Pailito y el Poula Cada posador llega a su calderón Ahora aguanta, papi la cosa se blanca Ya te lo dije, aguanta, te llego de agua Aguanta, aguanta, sopla, ponte, aguanta Estos cuerpos me preguntan que por qué le estoy tirando Fueron a la emisora del Coyote voy poniendo Cuando llamo a ese cabrón el tipo sale amenazando que me va a tirar Es, 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 está mezclando Desde, 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 desde un pata Desde un pata Estado Bolívar Estado Romaya Yaciel 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 Tú sabes que mi música te llega Este gocal de la Vallarte Y es pa' que mando Yo lo que suelto es mazucama pa' la que se lamba Pa' que mis pollitos muevan sus nalgas con luna y zum Que la Vallarte le mete el zum zum Pa' que en la disco muevan su pum pum Yo lo que suelto es mazucama pa' la que se lamba Pa' que mis pollitos muevan sus nalgas con luna y zum zum Que la Vallarte le mete el zum zum Pa' que en la disco muevan su pum pum Pues ven a ballar de negro calderisi Pa' la nene y pa' la missy Deja tu lleva que llevo el niche de Boric en Bella Representando ninguno pa' los que están en la de ella Lo que nadie se esperaba la clara Adminación perfecta pa' mis lindas caras Oye traigo de todo Agua guacosa me jodile Si no me quiere yo no me sugo Yo lo que suelto es mazucama pa' la que se lamba Pa' que mis pollitos muevan sus nalgas con luna y zum zum Que la Vallarte le mete el zum 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 Pa' que en la disco muevan su pum pum Yo lo que suelto es mazucama pa' la que se lamba Pa' que mis pollitos muevan sus nalgas con luna y zum 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 Que la Vallarte le mete el zum 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 Pa' que en la disco muevan su pum pum No te me va a bache mija Vamos a darle lija a tu botija Que llego el que la cocina castiga El dueño de este mazacote a fuegote En lo que traigo es chulería en fote Vamos con calma que lo que traigo sale del alma Y el que se pone bordo solito se enfanta Vamos a hacerlo con la ropa puesta Quiero tan agueroso que hasta fiesta lo que hay en Yeca Y el pa'l mundo si yo no se yo no abundele Oye pa' que man que se llego el cambu No te me pongo a su trono llegó el del barrio Carola El área esta abusando aunque traiga el amor Yo lo que suelto es mazucama pa' la que se lamba Pa' que mis pollitos muevan su nalgas con luna y zum zum Que la Vallarte le mete el zum 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 Pa' que en la disco muevan su pum pum Yo lo que suelto es mazucama pa' la que se lamba Yo lo que suelto es mazucama pa' la que se lamba Yo lo que suelto es mazucama pa' la que se lamba Pa' que en la disco muevan su pum 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!